¡Hola! Soy Lady Dayton. Cielos, las cosas están mucho peor de lo que imaginaba. Oroki, ¿qué estás haciendo? Espero no te metas en más problemas. Vaya, finalmente nos encontramos después de tanto tiempo, ¿eh, Hazmit? Será mejor que te prepares porque tu reinado finalmente llegará a su fin. No se pierdan el próximo capítulo de Yumen o Tenshi, titulado El Reinado del Mal. ¿Y tú, sabes lo que es volar por el cielo?